Hola Megan. Hola. ¿Qué tal? Megan, tú realizas una actividad muy bonita que tiene que ver con el swing circense. Cuéntanos cómo son esos detalles de lo que estás haciendo, a quién está dirigido, cómo comenzó. Dame un poquito de datos. Bueno, la verdad es que yo descubrí este mundo ahí por el 2010 en el liceo, así, con talleres de malabares. Y ahí descubrí lo que estoy haciendo ahora que se llama swing. En el mundo circense es como la combinación de la danza con un implemento. En este caso es como el vaivén de mi juguete que es un poll. ¿Ya? ¿Y eso? Y, bueno, en mi caso yo estoy empezando a hacer talleres y va dirigido para jóvenes y adultos que estén interesados en aprender, la verdad. Perfecto. ¿Tú lo estás aprendiendo? ¿Tú lo aprendiste? ¿Lo estás desarrollando? Se sigue aprendiendo siempre, pero yo sé ya los más, así como los básicos, intermedios. Así que con eso voy a ir avanzando a enseñarles a quienes les interesan tu trayecto. Ya, ahí estamos viendo imágenes. El fuego igual es complejo, pero hay que tener un alto nivel de concentración, requiere mucha disciplina, mucho ejercicio, mucho entrenamiento. Todo esto es pura práctica, mucha constancia y, bueno, tomar también las medidas de seguridad correspondientes. Pero lo que yo voy a hacer en el taller principalmente va a ser lo que se veía como las cadenas. Es el movimiento que se hace con los juguetes. Es el movimiento que se hace con los juguetes. Entonces ya, perfecto. Y eso requiere un tiempo, una cadencia, requiere un movimiento determinado. Ahí en la imagen por lo menos se ve como los movimientos que se van haciendo son en diferentes tiempos. Y bueno, en general es como jugar con un implemento de malabares y mezclarle un poquito de corporalidad. Correcto. Correcto. ¿Y tú cómo lo aprendiste? ¿Dónde llegaste a aprenderlo? Primero en el liceo. Ahí en un taller de malabares que me inscribí, me llamó la atención. Y bueno, aparte de estar esto que hago yo de swing, había diábolos, clavas, pelotitas, los diferentes tipos de implementos que hay en el malabares. Y a mí me gustó el swing. Así lo descubrí en el 2010. Correcto. Oye, ¿y cuántos jóvenes se han incorporado? ¿Cómo te estás dando a conocer? ¿Y dónde vas a hacer el trabajo? ¿Dónde vas a hacer las clases? ¿Dónde las voy a hacer? Los días miércoles en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel. Y el día sábado todavía están por confirmarme el espacio. Ya, ya. Ahí tenemos en pantalla tu Instagram y tu WhatsApp. El más 569-3715-6378. ¿Cierto? En los miércoles en el Parque Cultural de Valparaíso. ¿Cupos limitados? ¿Cuántos son los que pueden llegar más o menos? Máximo 15. Perfecto. Ya vos, Megan, qué bueno saber de esta actividad muy bonita. Te felicito por lo que significa la actividad física, el aire libre. Y que tenga relación tamás con un mundo tan especial, ¿no? Que tiene que ver con el mundo sin serse. Pero esto es algo absolutamente urbano y hace parte también de la creación y del trabajo de muchos jóvenes. ¿Tú estás en qué parte en este minuto? En este minuto estoy en la escalera del Peral. ¿En la escalera del Peral? Sí. Paso de un lado. Ah, aquí se quita. Sí. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y encantado de conocerte, porque estés bien. Ya, igualmente. Chau. Chau. Buenas.